El trabajo es arduo, pero el desmontaje de la caldera del bloque 2 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez en Felton avanza según lo previsto. En los primeros días de enero deberá completarse el desmantelamiento del horno, así como la conservación de las estructuras que puedan ser utilizadas. Garantizar la seguridad de los obreros es prioridad en medio de las operaciones, consideradas de las más complejas que se ejecutan actualmente en el país. Los trabajos que se están realizando son de alto riesgo, porque si podemos ver aquí tenemos trabajo en este momento de izaje, que son los más complejos que tenemos por el tema de que estamos utilizando una grúa, torre, 18 toneladas, donde se están desmontando parte ya de la estructura, tuberías de gran espesor y de gran tamaño, coordinando con los jefes de brigada, jefes de obra. Hemos unificado y tomado medidas, comenzando con los proyectos de seguridad, acciones de capacitación a los trabajadores, a los operarios, para garantizar y hacerles saber el nivel de riesgo al que se están enfrentando y las medidas que deben tomar cada uno en lo individual. La combinación de las fuerzas y las labores requiere de precisión, por lo que es fundamental la vigilancia de los técnicos de seguridad y salud del trabajo. Mientras, el bloque 1 se mantiene generando con estabilidad y aportando unos 245 megawatts al sistema eléctrico nacional. El compromiso y la entrega de obreros, especialistas y técnicos de la central es motivo suficiente para acoger allí la sede provincial de las celebraciones por el Día del Trabajador Eléctrico el próximo 14 de enero. Desde Holguín Emilio Rodríguez e Iván Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.